El torneo municipal masculino y femenino es una estrategia para seguir fomentando el deporte en el municipio. Aupan se vincula en esta ocasión por motivo de la celebración de sus 30 años. Este torneo es muy motivante, participan más de 27 equipos y yo pienso que se motivan también es por la parte del premio que se le da al final del torneo porque nunca antes se dan este tipo de estímulos ya que pasan de los 4 millones de pesos en efectivo y este recurso proviene de lo que los mismos equipos pagan de inscripción, de unas cuotas que se recorren del mismo arbitraje. El deporte se ha caracterizado por fomentar la participación y convivencia de los seres humanos. El fútbol ha unido corazones palpitando por una misma emoción, emoción que se ha extendido tanto en hombres como en mujeres. Ambos géneros demuestran sus destrezas en la cancha. Ya venimos a estas etapas finales del torneo que ya son las etapas más complicadas y más duras que ya se ve el nivel competitivo de todos los equipos que ya va a fomentar para llegar a la final. Es importante porque no siempre se tiene en cuenta las mujeres y acá nos están incluyendo y nosotros disfrutamos de este espacio, hay momentos de calentura como es lo normal en el juego pero es un momento donde nos integramos y tenemos el espacio para nosotras las femeninas. La próxima semana serán los octavos de final en donde seleccionarán a los equipos que lograrán llegar a la final. Todos cuentan con excelentes jugadores y han cumplido con las reglas establecidas. Andes se ha caracterizado por tener estos torneos de muy buen nivel donde a nosotros como árbitros nos exige demasiado en cómo capacitarnos para llevar a cabo este torneo ya que vemos que el nivel de mujeres como hombres es muy competitivo y muy alto el nivel como para nosotros, como para ellos mismos en el terreno de juego. La Unión de la Administración Municipal y Aupan Televisión brindará al equipo ganador del trofeo dinero en efectivo y medallas. Las finales serán el próximo 26 de octubre y serán transmitidas en vivo por el canal comunitario.